Después del pleitazo que provocó Frida Sofía con su sobrina Michelle Salas a través de las redes sociales, cuando se dijera, hasta la madar asterisco, de que la comparen con la hija de Luis Miguel, mucho se ha especulado de lo que pasará entre ellas. Frida Sofía lleva su pelea con Michelle Salas a otro nivel fue así que Moni Vidente hizo tremendas revelaciones respecto a esta pelea, pues afirmó con toda seguridad que tanto Frida como Michelle podrían terminar en los tribunales. A la familia Pinal le salió la carta del diablo, que significa que van a tener problemas legales muy fuertes o que van a seguir enfrascados en cuestiones de pleitos. Definitivamente esto partió a la mitad a la familia Pinalo en tres, dijo la vidente. El pleito sigue. Frida Sofía otra vez arremete en contra de Michelle Salas de acuerdo con Moni, Michelle Salas y Frida Sofía, están enfrascadas en un pleito de familia tremendo. Y Frida Sofía tiene toda la oportunidad de estar comentando todo lo que ella quiera, pero no ventilar tanto, pero lamentable situación que esto va a llegar a los tribunales, dijo. Aquí sus fuertes confesiones, Frida Sofía confiesa porque considera a Michelle Salas una cool 3RX.